Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta comparecencia pública. Como saben, acabamos de registrar el escrito que anunciamos en el día de ayer reclamando la inmediata dimisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Francina Armengol. El Gobierno de Baleares, presidido por la señora Armengol, está siendo investigado por la justicia por comprar mascarillas en la pandemia con un proceso administrativo plagado de irregularidades a la empresa matriz de la trama corrupta que está siendo investigada. Hoy sabemos que la presidenta del Congreso pagó mascarillas que eran inservibles, sabiendo que eran una estafa y que ese dinero de los ciudadanos de las Islas Baleares sufragó una estafa y acabó costeando los Ferraris de los implicados de la trama. Hoy sabemos que el Gobierno Baleares, a los dos días de recibir las mascarillas, ya acreditó que eran inservibles y, aun así, una semana después pagó con una rapidez sorprendente 3,7 millones de euros a la empresa que presuntamente premiaba a Coldo con jugosas mordidas. Nosotros tenemos que preguntarle a la señora Armengol por qué sucedió eso. La Guardia Civil considera que la adjudicación del contrato a la empresa Soluciones de Gestión estaba decidida de forma premeditada y no se dio opción a otras empresas a concursar en ese procedimiento. Nosotros tenemos que preguntarle a la señora Armengol por qué. Queremos preguntar qué persona del Ministerio de Transportes habló y pidió al Gobierno de Baleares que contratara con esa empresa y solo con esa empresa. ¿Y por qué esa persona pudo ejercer tanta influencia como para que el Gobierno Baleares desembolsara casi 4 millones de euros por una mercancía defectuosa? ¿Y por qué, pese a todo, el Gobierno de Armengol se cayó y solo reclamó la estafa a los tres años, es decir, tres años después coincidiendo con el cambio de Gobierno en las Islas Baleares? Las preguntas se acumulan y, por toda explicación, solo tenemos el silencio de la señora Armengol y del resto de implicados en esta trama. Estamos ante un escándalo de hondo calado. Armengol no puede seguir un segundo más en el cargo. No puede ostentar un minuto más el honor de ser la tercera autoridad del Estado. Además, el presidente del Gobierno debe dar también explicaciones sobre todo lo que ha sucedido. El presidente del Gobierno debe dar explicaciones de la trama corrupta que afecta a su partido, a su gobierno y a su entorno más personal, después de lo que hemos sabido tanto el día de hoy y que afecta a su mujer y al número dos en el Partido Socialista. Hoy tenemos a todo un gobierno cercado por la corrupción y un gobierno que escapa de dar las explicaciones que el conjunto de la sociedad española demanda. Con un ministro del Interior preocupado ante la decisión de la Guardia Civil de descubrir sobre quién alertó a los corruptos de que estaban siendo investigados. El señor Marlaska, lejos de estar preocupado, debería colaborar con que se esclarezca quién dio un chivatazo a los investigados investigados y por qué. Con un ministro de Transportes que mantiene en nómina a implicados en la trama, entre otros a familiares directos del señor Coldo García. Y aún al número dos del Partido Socialista, que hoy también hemos sabido que conocía las irregularidades de esta trama desde hace más de dos años. No denunció y aún sabiéndolo colocó al señor Ábalos en las listas de las elecciones generales del pasado 23 de julio. Probablemente no para que fuese representante de los valencianos, sino simple y llanamente para aforarlo. Y todos ellos siguen sin dar explicaciones doce días después de que estallara todo este caso de corrupción. Armengol solo salió de su súbito mutismo y de su encierro voluntario para decir que se sentía indignada y que volvería a actuar exactamente de la misma forma. Todo un bochorno. Ver para creer. Los españoles no merecen un gobierno que miente y un gobierno que tapa la corrupción. Y los españoles no merecen tampoco que la tercera autoridad del Estado esté bajo la sombra de la duda. Los españoles en la pandemia no se enriquecieron, más bien se empobrecieron, no vieron oportunidad de negocio en el dolor, no se aprovecharon de la tragedia. Los españoles sufrieron y sufrieron mucho. Y la sociedad española no merece todo esto. Todo lo que en estos días estamos conociendo. Lo cierto es que Armengol nunca debió ser nombrada presidenta de la Cámara. Nunca fue apta para el puesto que ocupa y nunca ha estado a la altura del encargo de semejante envergadura. Pero hoy, con todo lo que sabemos, nosotros creemos que la señora Armengol está haciendo un enorme daño a esta institución y cada día que pasa su presencia devalúa el prestigio del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional. Esta institución no puede amanecer cada día con un nuevo sobresalto y no puede ser noticia un día sí y otro también por la alargada sombra de corrupción que se termine sobre la presidenta del Congreso de los Diputados. Sánchez no tiene derecho a tirar por el sumidero la imagen de esta Cámara manteniendo por puro cálculo político a una persona marcada por la sospecha. Pedimos a Sánchez que sea coherente. Nadie entiende en España que el PSOE y el Gobierno hayan pedido a Ábalos su dimisión por responsabilidad política y que, sin embargo, mantengan a Armengol contra viento y marea, así como a otros miembros del Gobierno también relacionados con esta trama de corrupción. Nadie lo entiende porque no es lógico y eso no hace más que acrecentar las sospechas sobre qué papel ha jugado Sánchez, sus ministros, su núcleo duro en el Partido Socialista y la propia Armengol en esta trama de corrupción. En este punto yo tengo que subrayar también las informaciones publicadas hoy sobre el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de cuya presunta implicación en la trama también dan cumplida información cada día los medios de comunicación de nuestro país. De estas noticias se desprende que, durante la pandemia, mientras estaba al frente del Gobierno de Canarias, imitó el modus operandi de su compañera Francina Armengol en Baleares, llegando a pagar la friolera de 12,2 millones de euros por las mascarillas inservibles de Coldo y compañía. Sabíamos que el presidente Sánchez es un experto en blanquear, atenuar y borrar delitos para mantenerse en el poder, como hace con Pusdemont, con Otegi y compañía. Ahora también sabemos que cuando los señalados como corruptos son de su cuerda, él hace la vista gorda y lo tapa y encima les premia, les premia con ministerios y con el sillón de la presidencia del Congreso de los Diputados. El Gobierno está en descomposición, el Gobierno se desmorona, han entrado en pánico porque cada día que pasa el cerco se estrecha más en el entorno personal y más cercano al presidente Sánchez y nosotros le pedimos hoy al Gobierno que salga ya a dar la cara, que salga a dar explicaciones y le pedimos a la presidenta del Congreso de los Diputados, tercera autoridad del Estado, que renuncie ya al cargo por higiene democrática. Por mi parte nada más y quedo a vuestra disposición para responder a las preguntas. ¿Qué tal, por favor? Ha pedido la dimisión de la tercera autoridad del Estado, que por ahora no tiene intención de dimite. Si no dimite, el PP la va a llamar a la comisión de investigación que tiene en el Senado y ya que ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez, ¿el PP quiere que las dé también en esa comisión, en esa comisión de investigación del Senado? Bueno, nosotros desde luego no descartamos ningún tipo de actuación y seremos contundentes con un Gobierno que está bajo la sombra de la duda. Cuando creíamos que este Gobierno abarataba las penas de malversación en nuestro Código Penal para beneficiar a sus socios independentistas, ahora todo parece indicar que también lo hayan podido hacer para beneficiarse ellos mismos, los miembros del Partido Socialista, que están bajo dudas. Nosotros creemos que todo lo que se ha conocido a lo largo de las últimas dos semanas, a lo largo de los últimos doce días, es de una gravedad tremenda y le exigimos al Gobierno claridad. La señora Armengol no puede seguir ni un minuto más al frente del Congreso de los Diputados. Hoy sabemos que la presidenta del Congreso pagó mascarillas inservibles sabiendo que eran una estafa y ese dinero de los ciudadanos de las Islas Baleares acabó costeando los Ferraris de los implicados en esta trama. Y le pedimos a la señora Armengol que asuma de forma inmediata responsabilidades. La comisión de investigación que hemos propuesto en el Senado tiene que servir además para depurar esas responsabilidades políticas y desde luego no reservamos la decisión de someter a comparecer en esa comisión a todo aquel responsable político que consideremos que tenga responsabilidades directas o indirectas en todo lo que ha sucedido. Concluyemos a la señora Armengol, te explico. Sí, le quería preguntar sobre una de las cosas que ha dicho usted a la gente de esta rueda de prensa. Ha dicho que todo lo que está sucediendo es que la gente a la sospecha sobre el papel de Pedro Sánchez en esta trama de corrupción. Le quería preguntar qué papel le dan ustedes exactamente a Pedro Sánchez en la trama de corrupción. Luego también le quería preguntar, bueno, el asilo socialista, el propio Gobierno insiste en que en Baleares no se ha detenido un imputado a nadie, que no se investiga a nadie, que no se está imputando ningún delito a nadie, de robar dinero. Entonces, le planteo la pregunta, es si el Gobierno está diciendo esto, que en Baleares no se está imputando a nadie, que la investigación no se diga a nadie, que es lo que tiene. Yo creo que faltan muchas explicaciones que dar sobre todo este asunto con respecto a la participación del presidente Sánchez. Lo que es claro en estos momentos es que Sánchez lo sabía y lo tapó. Sánchez lo sabía y lo tapó y la demostración más evidente es que hoy ya conocemos los motivos que llevaron a Pedro Sánchez a cesar en julio de 2021 al señor Ábalos como ministro de Fomento. Aquel fue un cese sin explicaciones. Hoy ya sabemos exactamente por qué Sánchez cesó al ministro de Transportes, al señor Ábalos, en julio del año 2021, era conocedor de todo esto y lo tapó. Y estos hechos son de una gravedad máxima porque cualquier ciudadano que sea conocedor de un delito tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la justicia. Mucho más si es el presidente del Gobierno de España y Sánchez no lo ha hecho. En los primeros días de conocerse esta trama de corrupción podríamos haber llegado a pensar que la señora Armengol había sido víctima de una estafa. Podríamos haber pensado eso, que la señora Armengol era víctima de una estafa. Hoy sabemos que la señora Armengol desarrolló un papel clave para que esta estafa se haya podido producir, que conocía que las mascarillas eran defectuosas, las recepcionó y las pagó a una velocidad inusitada. Sabemos que durante tres años mantuvo esas mascarillas en un almacén y no ejerció ninguna acción para resarcir a la administración de la estafa de la que había sido víctima y, por lo tanto, todos los hechos que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos días sobre la actuación o la no actuación de la señora Armengol con respecto a este caso la convierten no en una víctima, sino presuntamente en una colaboradora necesaria de esta estafa. El silencio de la señora Armengol es tremendamente revelador y creemos que debe dar la cara. Que esto no se arregla anulando actos de su agenda pública para esconderse a ver si pasa el chaparrón. Desde el Partido Popular creemos que no está a la altura del cargo que ocupa. Y creemos que cada día que pasa la gravedad de estos hechos se acrecienta. Y, por lo tanto, creemos que la señora Armengol debería dimitir de forma inmediata para hacerle un favor a esta institución y para hacerse un favor a sí misma y que pueda defenderse sin parapetarse desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vamos al comité de dirección, que llego con media hora de retraso.